Diplomatura en Gestión Ambiental en la UTN 500 alumnos de toda la provincia serán capacitados sobre la temática ambiental con el objetivo de poder contar con profesionales con opinión basada en el conocimiento Poder el día de mañana hacer una discusión sostenida sobre la temática ambiental Calidad de vida para todos los riojanos Gobierno del Pueblo de la Rioja